Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas. Mira qué poema tengo para empezar. Mi imperfección Para calmar mis lamentos busqué en páginas olvidadas aquel grito de miedo y el cuerpo de aquella juventud sosteniendo las tormentas en el silencio de las noches. La voracidad de quererlo todo al mismo tiempo se encontró con las imperfecciones de mis curvas y un cúmulo de errores tan graves que a veces se pagan con la vida. La rapiña de una madre y de una amante se instalaron una vez en mí, vagabundeando por palabras sueces y persecutorias, llamando al entredicho. Dos mujeres buscando en ellas mismas una perfección y que sólo encontrarían un ruinoso modo de vivir, un lugar desbocado, indeciso, mientras sus venas se colmaban de un flujo venenoso frente a la rotación de los seres tan inalcanzables como astros. Tal vez fuera yo la apasionada mente contrahecha, con un ligero temblor y una respiración agitada dirigiendo el viaje a lo profundo de los ojos del mirlo que merodeaba en mis ventanas, espiando al despojo que sería su presa. Tantas mutaciones propicié, defendiéndome de las ardientes desapariciones de cada cuerpo y cada caricia en un espacio cuyo clima es el vértigo que arrastra y desparrama los remordimientos de almohada, las cartas vacías, los personajes estériles y resplandecientes a la vez, los sentimientos confusos sin saber del todo junto a quién he vivido. Una belleza que se esfuma y fugitiva prepara en la sombra su veneno, llenando las venas de fantasmas, gentes de rostros que flotan en la niebla, humeando el fuego de los desenfrenos. Tiempo y perduración reventando la piedra en el vaivén de la vida, amigos que partían en un deambular, perdiéndose entre el bien y el mal, cercanos a la sabiduría, que encendieron antorchas donde quedó la luz y el aliento visionario, y la noche fue la celebración de lo perdido. Después el tren partió, y alguien gritó en la vía perversa, que no sabía y que a la vez sabía, del corazón trajado y de la muerte, zampicando con espuma de mar mis ojos, que eran mis propios ojos ciegos, caminando entre las imposturas, cantando con las voces de los que ame, pregarias de ayer, que encierran en una frase imperfecta un sueño de silencio nacido de la tierra. ¿Te gustó tu imperfección? Me gustó, me gustó. Es la tuya, es la tuya. Qué bueno, ¿no? Esa imperfección humana, que no la vimos mucho, la verdad. Bueno, brindemos por la imperfección. Genial, de acuerdo. Esa falla que es nuestro motor. Femenina. Tan femenina también. Chin chin, a los técnicos, chin chin, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, he escrito un cuento. Bueno, de lo que te tocaba, sí. Hay muchos vasos hoy, ¿eh? Sí. Que se llama Dama Gótica Decadente. U, 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 u. Avanzaban hacia mí. La calle se estrechaba. Iban vestidos con ropas negras sobre una piel muy blanca, grandes zapatones de plataforma sobre los que se mecía su esqueleto. No importaba que la moda ya hubiese tenido, después de una cumbre, su retirada, algún olvido. También el tiempo había comenzado a pasar para ellos. Y de allí, un gran salto me llevó a otro tiempo y a otras historias donde lo negro tenía el recuerdo de besos, ausencias, agonías y rabias. Ella se había sumado a la tribu urbana de los góticos y cumplido con todos los rituales, los piercina en las orejas, en la nariz, en el ombligo, en la lengua, los tatuajes recorriendo su espalda hasta las caderas perdidas en las noches, cayendo, creyéndose ser la esfinge estéril y recorriendo lugares llenos de rostros que desaparecían al amanecer cuando de nuevo el sol acrecentaba su fe en la noche con sus abayazadores sexos y labios y torturas. Pero tenía que volver a su rutina como un espejo fijo que reclamaba la ingenuidad de su belleza con sus risos negros y esa secreta nota de terror puesta en su sangre que había contraído sin saber cómo en alguna ceremonia de intercambio sexual, tal vez. Era necesario olvidar para seguir viviendo y entonces decidió callar ya que lo que no se nombra no existe. Todo se sumió en un gran secreto, secreto Uy, 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 uy ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy trabucada Repito Era necesario olvidar para seguir viviendo Y entonces decidió callar Ya que lo que no se nombra no existe Todo se sumió en un gran secreto Nadie sabía de su enfermedad Solo un salto en el espacio y el tiempo Dando respuesta muchos años después Cuando la fiebre y la devoración habían pasado Cuando ya nada tenía valor Y el sexo había dejado de imponer su autoridad Ahora estaba convertida en una vieja dama Que a veces paseaba a sus perritos Con nombres de bombón Por el barrio donde estaba el museo de cera Como mezclándose con las pelucas y los trajes de época Vistiendo cuerpos sin vida, estáticos Mientras que ella siempre estaba por nacer Y se aferraba a la vida Sin importarle las infurias ni la ruina Que se proyectaba sobre la luz tenua de una vieja discoteca A la que entraba como a un gran antro Donde caía la posibilidad de abrir su corpiño y mostrar su seno Llama, chitos que encerraban espinas de la vida Como si fuesen castañas caídas recientemente de un árbol Como caen cuando se acerca la navidad Y el frío le congelaba las manos y la nieve cae A veces con el peso necesario para alentar a una mano invisible Que por fin tocará su hombro para recordarle que ahí Solo hay un alcohol servido por un barman de labios secos Y una risible corbata anudada sobre su torso desnudo La macilenta dama de ojos verdes que brillaban en su juventud Y que ahora solo tenían el color de un lagarto Casi inmóviles como sin comprender del todo Que ella estaba llena de espectros desesperados Que su historia había sido muy larga Que había vivido todos sus años en medio de una locura Que había dejado paso a esta decadente majestuosidad Que se instalaba en un trono blanco Como sus escasos cabellos que se defendían Y eran como pájaros calvos que sobrevolaban su cabeza El tiempo pasó dejando sus marcas, sí Pero ella aún hoy se atrevía a cantar Poniendo la voz ronca y los ojos en blanco Para entonar esa vieja canción Con una partitura añeja de cabaret Toda su gloria había quedado en su pasado Lleno de amores de caballeros Que de vez en cuando nombraba Cuando sus labios volvían como antes A adquirir la ambiciosa manera De tragarse el mundo de los sexos Ahora en pos de una gota de sangre Como una súplica que reviva su corazón Una vampireza que el tiempo transformó En un sediento vampiro Y así, grandiosa, vestida de noche Necesitaba para seguir un trago más Hasta que aconteciera algún final Que pueda decir que vivió Y que esta es la última brisna de estar viva Se acercó a la barra Y pidió una bebida sin alcohol Una bebida sin alma Y comenzó a sacar de su escote desgastado Cartas de amor, reliquias, fotos de juventud Mientras el barman transformaba la corbata Sobre su torso desnudo En una gruesa soga que sólo ella veía Y que le bocaba a una mano invisible Que le estrangulara junto al mostrador Una gota de hielo saltó de su vaso Y se filtró por sus vértebras Y comenzó a preguntarse Pero qué fue la vida Si no sólo interrupciones, ausencias Todos los juramentos pronunciaron Qué fueron Si no la pobreza Metida en la riqueza Del último instante Deslumbrante y fatal Una mujer que no existió nunca Y que ahora espera a su verdugo Para que la haga regresar siempre A su crimen Aquel donde confundía la noche Con el día Instalada ahora en una casa desvalida Que era en lo que se había convertido Aquel lugar La discoteca Donde la música no dejaba de atronar Y donde ella recordaba sus hazañas Frente a la mirada del barman Que lucía en lugar de la corbata Una cuerda con un nudo Que la llevó a querer morir Estrangulada junto al mostrador Al mismo tiempo que el barman Se había transformado En su liberador Amado Bajo la mirada Y el verde de sus ojos renacido Amado Sí Porque ella Siempre ambicionó Una lujuria En los adioses Muy bien Ahí termina A ver, me parece que Bueno, no sé Que se ve mucho la asociación libre En ese cuento Y es necesaria, ¿no? Bueno, pero en ese cuento se nota Sí Se nota más esa Esa, como Con un impulso, ¿no? Como de repente aparece la corbata En el nudo ¿No? Como esa fantasía ahí Que de repente pone la chica Y sobre todo cuando pasas De esta Que yo la pensé Como una joven La dama Esa joven Que se transforma después Es una dama vieja Es una dama vieja Decadente, dice el título Ajá, sí Yo vi dos Ah, viste dos Yo vi dos Yo vi una primera Y después vi de repente Esa mujer que aparecía Con los perritos ahí De bombón Y no sé ¿No? Que se iba al museo de cera Y ahí vi Como una segunda parte Como si hubiese un salto ahí Ajá Pero no Bueno Está bien En esa interpretación Pero para mí Era la misma mujer Transformada Era la misma mujer ¿No? ¿No? Aquella La primera imagen De los chicos Que me encontraban Que avanzaban hacia mí En la calle Sí Que eran La tribu urbana De los góticos ¿No? Me llevó Ahí en el recuerdo A otra escena De un tiempo pasado ¿Eh? Donde estaba esta Que había sido Una joven De la noche Y que ahora Entonces Es eso Es la misma Pero de joven Y de mayor Sí Sí Así lo había pensado Ok Ok No es la misma Ahora estaba Transformada Pero con toda Que no Diez es la última palabra Estuve vivo Y además está Está muy bien escrito Porque lo ves ¿No? Ves como Como Es muy cinematográfico Digo Porque ves de repente Como la corbata Se transforma En esa soga ¿Eh? Sí Directamente Como que esa fantasía De la tipa Enseguida Está muy bien Sí Aparece Y después En el final Hay una cosa Que me gusta ¿No? Una cuestión Que me gusta Porque ella Siempre Ambicionó Una lujuria En los adioses ¿No? Porque lo transforma En su liberador Sí Al que tiene El nudo de la corbata Al barman Sí Al fin es el que Le va a dar la libertad La va a sacar La va a sacar De la vida ¿No? Pero entonces Ella le llama Un liberador amado Amado Sí Amado Se enamora Lo ama Al que la va a matar ¿No? Porque ella Ambicionaba Una lujuria En los adioses Bueno Así que está contenta Que termina bien La historia Y termina enamorada ¿No? Sí Bueno Bueno Sí Una argucia De la escritura ¿No? En vez de morirse Seca Ahí Caída Debajo Del mostrador Se enamora Ahí Se enamora ¿No? Es decir Es un lugar Donde también Se juntan La vida y la muerte ¿No? Ahí Y ella es otra Y enamorada Le vuelven a brillar Los ojos verdes Que antes era No sé Un color lagarto Un color lagarto Tirado al sol Nada ¿No? Le vuelven a brillar Y en su mirada Ella Y no Mirando el nudo Lo alucina Él como Su amado liberador ¿No? Lo vive Lo vive Como tú ahora ¿No? Que ahí se te brillan Los ojos Y todo Que siempre hay un recurso ¿No? A la vida Le oponemos la muerte Decíamos en un poema ¿No? Y es así Y a la muerte Le oponemos la vida Siempre Que no pueden dejar De estar desunidos ¿No? Se desunen al final Cuando ya no hay En el tiro final ¿Eh? En el tiro final En el tiro Cuando ya no hay No hay humano Pero mientras haya humano Van a estar juntos A la vida La muerte ¿No? Y ahí viene Cuando ella Quiere morir Ahorcada Por el joven ese Del pecho descubierto Ahí surge La mirada Que lo transforma En un liberador amado Bueno Es una manera También ¿No? De finalizar Lo que decía antes Elegir O finalizar seco Marchito Arruinado Lo que me parece interesante Es esa persona mayor ¿No? Que mira su vida Que dice Tantos Tanto recorrido Tanto No sé cómo dice No dice tantos años Tantas historias Tantas historias Tantas vidas Tantas vidas Tantas vidas Sí Entonces esa relación Con esa persona Que echa un vistazo Sin realmente Echar un vistazo Porque no se detiene En ningún recuerdo Sino que piensa en su vida No es en esa lista De acontecimientos Que tuvo que fabricar Que tuvieron que estar Ya que ella está ahí Porque ella no subraya Ningún hecho particular No se detiene En ningún recuerdo Ni en ningún amor Pero si imagina Si yo estoy aquí ahora Es porque Que todas las historias Que habré vivido Claro Sí Es así Este Y es como una Una reflexión final ¿No? Una reflexión Te ves En un momento de la vida Acontece que te ves Lo que me pareció Muy interesante Eso de poder No sé Porque voy a recargar Otra vez Ahí tus 80 años Pero Primero porque son sorprendentes Y también poder tener 80 años Y escribir Porque tú haces hincapié ¿No? En esa relación De Digamos De esa vida larga Y todos los años Que te quedan Digo que En ese recorrido En poder mirar La vida No eso De suponer Que Ha habido vida ¿Verdad? Ha habido vida Por aquí Eso Eso es lo que ella ¿No? Cuando se asoma Y pide una copa más Para seguir viva Y esperando La frase final Que la nombre Como que estuve ahí Que fue mi vida ¿No? Pero me parece que Que muchas veces Bueno, no sé si muchas veces Pero varias veces Lo recalcas Esa cosa ahí De los A veces te detienes Pero Digo que me parece interesante Que una escritora como tú Que tiene 80 años Y que tenga ese ritmo De escritura Para seguir contando Seguir contando Esos años Porque no sé Si hay muchos Escritores Muchos escritores Murieron muy viejos Pero escribieron De eso De esa vida De ¿Y será una elección? ¿Será una manera De De vivir Y de morir? ¿Será que Que lo que decíamos antes ¿No? Que uno también Será una elección Que hace De vivir vivo Y no Y morir vivo Y no morir muerto? Es una Una Intención inconsciente Pero como tú Trabajas ese momento De la vida En tu escritura Sí Que no te No te No te abstraes De ¿No? Digo que estás sobre No, no Menaza dice que no hay Sobre determinación En la escritura Pero Que estás marcada Por esos 80 años ¿No? Por esos años ahí Que van marcando tu vida Y entonces Y hablas de ello Por eso Pero es como una manera De darse cuenta Claro Ir escribiéndolo Porque me parece Que hay pocos autores Que hicieron Aparte de Menaza Que sí Que hablo de la vejez ¿No? Y de la muerte Y todo Pero aparte de él Digo que Ese Ese vivir Con muchos años Y escribirlo Y sí Pero yo En un poema También Dije ¿No? Este Morir enamorada Ajá Que ya no te Ya te gustaría ¿No? La segunda vez Claro Te gustaría Claro Que la pasión Que no se acabe Hasta el último momento La pasión ¿No? Claro Esa pulsión Hacia el otro Que cuando ella Lo mira Y lo alucina Y le dice Sos mi matador Pero te amo ¿No? Y ahí se salva Ella Se salva ¿Viste? Sí Las fantasías De la De la escritora Poeta Muy bien Bueno Podemos seguir El próximo día Muy bien Normal Seguimos el próximo día Muchas gracias Chao Chao Chao